Mujer trans que fue herida en el abdomen con un cuchillo en medio de una discusión con un hombre en un estadero del municipio de Curumán y Cesar se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Laura Daniera de Valle de Upar luchando por su vida. Las autoridades se encuentran investigando este suceso. Lo que nos llega la información de allá es que ella estaba departiendo con el señor y tuvieron una fuerte discusión. Ella ejerce la labor como trabajadora sexual, entonces en aras de que ella le exigía que le reconociera sus honorarios se fueron unas palabras, las cuales llevaron a agresiones físicas y verbales. No tengo claridad cómo llegó esa arma contundente a las manos del caballero, la cual le propina una sola apuñalada que fue totalmente contundente en el área del abdomen, la cual compromete tres órganos y es la que hoy por hoy tiene delicado de salud a nuestra compañera porque la verdad, hoy estar aquí en este espacio es para hacer una salvedad en la clínica Laura Daniera. La salvedad de que las garantes de derechos que necesitamos nosotros como población vulnerable, que no se repitan estos casos, que no se presenten actos de intolerancia, porque aquí nadie, yo no he visto la primera persona que convulsione, porque para hablar de fobia, yo no he visto la primera persona que haya caído en crisis de shock, para hablar de fobia. Esto es un tema de respeto, de discriminación, de violencia de género, para poder como llevar una claridad a la comunidad valduparense, qué es lo que está pasando, o sea, pedimos más tolerancia, la verdad en el Cesar requerimos para poder llevar un proceso de paz, es una paz que incluya al respeto a la dignidad humana. Falta, digamos, trabajo, un harto trabajo en el departamento del Cesar para poder defender los derechos de los integrantes de la comunidad LGTBI de Mayudupar, ¿crees que eso está muy quedado aquí en el departamento? Mira, yo no voy, esto no es el espacio, porque la verdad no es el espacio, porque aquí lo que nos tiene movido a todos el departamento del sector social LGTBI en el departamento es Catalina, pero sí le hemos hecho un llamado de atención al gobierno, a la gobernación del Cesar, para el tema de las políticas públicas. Ya hemos insistido, y creo que ustedes nos han visto también en las redes sociales, moviendo con el tema de la política pública, que nos puede brindar una garante para, por lo menos, en el caso, como hoy nos tiene Catalina, poder hablar de una reconversión sociolaboral, porque ella ejerce el trabajo sexual, pero si no hay garantía de decirle, no te expongas porque hay un factor de riesgo, ¿cómo le va a entrar a decirle, mira, aquí hay unas oportunidades de empleo, aquí hay unas garantes, yo soy trabajadora sexual y también trabajo de la belleza, y la poca garante que me lleva a mí a ejercer el trabajo sexual es la poca garantía de empleo que tenemos las personas trans en el departamento del Cesar, y no solamente aquí en Baby Park, sino en todos los municipios, y creo que también se repite la historia en todo Colombia. Con la persona que agredió a Catalina, ¿qué se sabe de esta persona? ¿Fue capturada? ¿Va a ser judicializada? Bueno, según lo que escucho, y no me quiero extender porque la verdad no es como mi competencia, no soy abogada, solamente defensor de derechos, creo que sí en los hechos se logró capturar, porque fue una captura muy inmediata, porque el hombre no se alejó de la zona donde sucedieron. Él estamos pidiendo a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que no se convierta en un caso más impune o un acto de injusticia o algo que quede archivado, sino que realmente haya una justicia, porque hagamos memoria histórica. Ahí está el caso de Tiffany, que a pesar de que habían videos y cámaras, y ustedes los medios nos ayudaron a divulgar y a difundir todo este proceso, no hubo unas garantes a la justicia. Entonces, si nos encasillan como población vulnerable, es para que la verdad haya unos derechos a la no repetición y a la justicia oportuna que realmente exigimos o pedimos que no se internegociar con nadie en la población LGBT.